Sí, hombre, al final es de lo que sirve la pretemporada, que nos den caña para coger fondo y llegar lo mejor posible al principio de temporada. No, yo creo que es un borrón y cuenta nueva, porque al final salió mala temporada, pero no teníamos mal equipo, no tenemos mal equipo y al final nos hemos podido reforzar bien. Yo creo que va a ser un año bonito y lo afrontamos con ilusión. Bueno, yo al final tengo tres años de contrato más aquí. Estoy muy feliz, tampoco sé noticias de que haya venido alguien a por mí, no tengo constancia de ello. Yo solo dije que, claro, pues al final uno en su casa siempre quiere jugar, pero eso no quiere decir que yo no esté feliz aquí, que no quiera seguir aquí. Yo, claro, que quiero seguir aquí. Estoy muy feliz y es eso, tengo tres años más de contrato y espero cumplirlos. Claro, sí, es muy bonito que suenen esas cosas y eso es lo que dices en Primera División, que más o menos todos los futbolistas que estamos aquí queremos un día llegar a Primera División. Pero bueno, repito, yo estoy feliz aquí y ojalá podamos jugar en Primera División con el Zaragoza. No, yo lo que sale por las redes sociales y eso, a mí no me han comentado nada. Solo eso que salen cosas, rumores y bueno, al final pueden ser ciertos o no, pero lo importante es que yo estoy aquí, que soy feliz y que quiero seguir aquí. No, yo lo que digo, a mí no me han comunicado nada, yo no he hablado con nadie. Yo es eso, estoy aquí con el Zaragoza y pretendo seguir aquí con el Zaragoza. No, lo que pasó, sí se empezó a hablar, pero se dejó un poco de lado para que acabase la temporada tranquilos y empezar esta de nuevo y aquí ya sí que empezar a hablar. Sí, claro, le puede dar tranquilidad porque al final, pues si se buscan muchos refuerzos es porque más o menos no cuentan contigo, pero si se buscan pocos al final es solo reforzar y reforzar las salidas que se han ido y que vengan nuevos. Y bueno, yo creo que el míster sabe de la calidad que hay en este equipo y de los jugadores que había el año pasado, aunque el año fuera malo. Yo creo que había muy buenos jugadores y los hay y eso, al final solo se busca reforzar en algunos puntos y ya está. No, yo al final no, yo sigo como empecé, yo no he demostrado nada, ni eso. Yo siempre tengo que demostrar, cada jugador siempre tiene que demostrar sus cualidades y uno no se tiene que relajar y tiene que seguir apretando para seguir hacia adelante. No, bueno, es eso lo que digo, que nosotros tenemos una buena plantilla, han llegado refuerzos nuevos, buenos y bueno, al final la competencia pues siempre viene bien para que el equipo siempre esté enchufado. Sí, hombre, al final con el equipo y con la historia que lleva el Zaragoza pues siempre se tienen que aspirar a eso. Nosotros tenemos que estar centrados en empezar bien, hacer una buena temporada y al final ya se hablará de esto. Gracias. 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 Gracias.